Bienvenidos a esta nueva emisión de Rumbo a Mundiacult 2022. Kimberly, buenas noches. Edgardo, buenas noches. Y la violencia es un fenómeno que sigue vivo en el siglo XXI. Bueno, se refleja de múltiples maneras en la actualidad, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en las ciudades, en las guerras. ¿Pueden las políticas culturales hacer algo al respecto o no? Pues sí, en efecto, hoy hablaremos de la cultura para la paz, pero al hacerlo tenemos que hablar de su contrario, de la violencia. Y es que lo que hemos visto en estos años es que la no aceptación de las diferencias culturales son detonantes de violencia y ahí, donde han fallado las políticas culturales para encauzar la diversidad, aparece la violencia y la intolerancia. Y la vemos expresarse en la falta de aceptación de la diversidad lingüística, por ejemplo, o sexual o racial. Las guerras, finalmente, son, a fin de cuentas, un afán por imponer la identidad de unos a otros. Así es, así es, y por eso hoy vamos a hablar de esto y por esto los sociólogos sostienen que la cultura contribuye a la prevención social de la violencia y a la construcción duradera de la paz. Hay evidencia múltiple para demostrarlo, pero también el ascenso de las violencias parecería refutarlo. Esto es precisamente lo que tienen que discutir los ministros de Cultura que van a asistir a Mundia Cult 2022. Y así es como comenzamos. Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, referidos a la paz con justicia y la igualdad de género, no se podrían entender sin la contribución que juegan la cultura y las políticas culturales para su cumplimiento. La cultura ha demostrado ser efectiva para la restitución del tejido social en aquellos países o comunidades donde se ha roto a consecuencia de la violencia. Al defender desde la creatividad y la diversidad al diálogo tolerante e inclusivo, la cultura contribuye decididamente a la resolución de los conflictos y la convivencia pacífica. En un mundo azotado por diversas violencias, políticas, religiosas, criminales, sexuales, xenófobas y de género, acudir a la noción de la cultura para la paz apela a los valores universales del respeto por la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, los derechos humanos y las diferencias. La Conferencia Mundial de Políticas Culturales de 1982 se dio en el contexto de un siglo marcado por dos grandes conflictos bélicos de escala mundial. Quizá por ello limitó su idea de la cultura para la paz a la convivencia entre las naciones. Pero hemos visto en las últimas décadas la multiplicación de distintas formas de violencia, desde la doméstica y la de género, a la del crimen organizado, al tráfico ilegal de personas, el supremacismo racial o fanatismos de diversos signos, incluido el deportivo. Es por ello que la manera en que Mundiacult 2022 aborde este tema deberá reconocer que la cultura, en efecto, puede contribuir a la paz en un escenario más complejo que hace 40 años. Y para hablar precisamente de la cultura para la paz y su papel en la restitución del tejido social, ahí donde la violencia ha provocado enormes daños, nos acompaña esta noche Adriana Molano, recién nombrada viceministra de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia en el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias y felicidades por tu nombramiento Adriana. Muchísimas gracias Edgardo. Y muchas gracias a todos por tu invitación. Gracias, gracias Adriana. Y Adriana Molano es antropóloga, es especializada en gestión cultural, tiene una larga trayectoria tanto en el Ministerio de Cultura de Colombia como en la UNESCO. Su experiencia de trabajo en proyectos de inclusión social nos van a ayudar esta noche a explicar por qué decimos que la cultura tiene un papel en la resolución de los conflictos y la paz. Gracias de nuevo Adriana por estar aquí. Me parece Adriana que Colombia es un caso ejemplar de los procesos culturales que toman un papel importante en la resolución de conflictos armados, pero también me parece en la reconstrucción de tejido social, como es el caso emblemático de Medellín. ¿Cuál es el papel que ha tenido la cultura tanto en este largo proceso de pacificación como en la reinvención de una nueva narrativa cultural para las ciudades colombianas? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Lo voy a plantear en dos momentos. El primero, como tú lo estás proponiendo, es cuál ha sido el papel de la cultura en estos procesos de paz que ha tenido el país. Bueno, Colombia es un país que ha estado sumido en el conflicto armado durante más de 70 años. Digamos que nuestra historia, casi que no tenemos una memoria sin conflictos. Pero sin embargo, desde hace 10 años se ha venido produciendo un cambio muy importante, primero por el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que era la guerrilla más activa del mundo y que estuvo, digamos, en el conflicto durante más de 50 años. Se hizo un proceso que generó unos acuerdos de paz que me permitieron todo un sistema relacionado con la paz y sobre todo con las víctimas. Colombia es un sistema muy importante relacionado con cómo reparar a las víctimas a nivel individual y a nivel colectivo. Y ahí la cultura ha jugado un papel muy importante de distintas formas. Quizás podemos hablar, por un lado, de lo que son las culturas comunitarias, los procesos comunitarios, los procesos colectivos, donde hay un patrimonio, donde hay una cultura relacionada con la identidad de diferentes pueblos étnicos, de pueblos o de culturas urbanas también, donde la guerra lo que hizo, uno de los temas más violentos y más dolorosos fue justamente romper ese tejido social. Y de hecho, digamos que los grupos armados fueron conociendo y fueron comprendiendo la importancia de romper esas tradiciones y ese tejido impidieron que se generaran ritos fúnebres a la manera tradicional, cantos tradicionales relacionados con la vida y con la muerte, medicina tradicional para curarse. Digamos que impidieron que se generaran muchísimas prácticas culturales relacionadas con la identidad y relacionadas con la vida porque sabían que al romper ese tejido social desestructuraban esos grupos colectivos, humanos, y podían entrar con todas las dinámicas de guerra de una manera más fuerte. Entonces, uno de los temas más importantes ha sido, en esas culturas comunitarias, cómo se han hecho procesos y proyectos que han retejido ese tejido roto, ¿no? Relacionados siempre con la identidad. Han habido procesos donde se entendió, se comprendió, digamos, en masacres, en masacres en el Pacífico colombiano, donde no se les dejaba hacer sus ritos fúnebres, como la masacre de Ojayá, por ejemplo. Lo que luego se hizo con una restitución y una reparación colectiva fue volver a darle significado a esos cantos relacionados con la muerte, poder enterrar a los muertos de manera tradicional, porque ustedes saben que en la cultura comunitaria siempre hay una relación con lo sagrado, con lo espiritual, y si se rompe esa parte espiritual y esa parte sagrada, no se permite, pues esas comunidades quedan rotas. Entonces, volver a habitar un territorio, volver a, después de la guerra, volver a los sitios donde ellos estaban antes, ha sido muy importante restituir y generar una reparación de ese patrimonio, de esas prácticas culturales que ellos tenían. Por otro lado, pues el papel del arte siempre ha sido un papel transgresor, un papel creador, un papel que ha mostrado todo lo que ha sucedido en la guerra, tanto en el cine como en el teatro, en la música. Estamos viendo expresiones permanentemente que han cantado ese conflicto, que han cantado ese dolor y que han tenido también, de alguna manera, un papel sanador en ese dolor colectivo que tienen muchas de esas comunidades. Y un momento muy importante del país, y con esto termino, si quieren, ha sido el trabajo que hizo la Comisión por la Verdad. Durante más de cinco años recogieron testimonios de todo el país, del conflicto de los últimos 30 años, y generaron unas recomendaciones. Esas recomendaciones se han llevado al arte y se han generado obras de teatro, música sinfónica, muchísimas expresiones culturales que nos están permitiendo como sociedad entender lo que nos pasó. La importancia, sobre todo, de la verdad. La verdad es una forma de restituir a la víctima, es una forma de que la víctima quede tranquila o genere un proceso de reparación con todo lo que le sucedió. Entonces, hoy en día en Colombia tú ves obras de todas las prácticas artísticas que nos están contando la verdad, que nos están contando la importancia de saber la verdad para sanar, digamos. Y este otro momento, que te decía, lo dividí en dos, es lo que está planteando el gobierno de Petro como uno de los ejes principales para el Ministerio de Cultura es el eje de la cultura de paz. Y lo que está buscando es darle la dimensión de la cultura a la paz. Nosotros, desafortunadamente, ya tenemos un imaginario colectivo de guerra, un imaginario de violencia. No es solo lo imaginario, digamos, lo hemos vivido, pero en el imaginario ya estamos con ese mundo de violencia y de guerra en nuestro inconsciente colectivo. Y lo que se está buscando es una nueva narrativa, una nueva narrativa donde se le dé la voz a las diferentes comunidades y a las diferentes personas que han aportado a la historia del país, no a la historia oficial, sino a la memoria viva. Y de esta manera se quiere hacer una nueva narrativa de nación y cambiar un poco todo este imaginario. Adriana, ya sabemos que la falta de aceptación de la diversidad cultural es un detonante de la violencia al no aceptar la lengua o la identidad sexual o simplemente la elección estética del otro. Me gustaría regresar al principio de esta conversación y que nos compartas otros ejemplos donde la política cultural sirve como ese catalizador de la paz. Bueno, digamos, en el tema étnico, en Colombia hay una legislación muy importante, diferencial para grupos afro, para grupos afrocolombianos, para grupos indígenas y para grupos rom. Y dentro de toda esta política lo que se ha hecho es, por un lado, el reconocimiento que hacen parte de la nación, de que son importantes, de que le dan hoy en día a la nación muchísimas cosas. Y por otro lado, se ha generado todo un proceso de garantía de derechos también con este nuevo gobierno, porque no es solamente reconocer la diversidad, digamos, de manera folclórica, porque es bonita, sino generar las garantías para que la gente viva y se quede en sus territorios a partir de sus prácticas culturales, puedan también generar economías creativas, puedan fortalecer esa identidad, ser lo que son, y de la importancia de que, como son, le aportan al país. Esa es una de las líneas, digamos, de política cultural que ha habido. Y ahora también queremos generar una política muy relacionada con el tema de género y con el tema de juventud también, porque en los últimos años se han dado estallidos sociales o paros sociales en el último gobierno que hicieron que las jóvenes y que las mujeres tomaran, digamos, la voz y tomaran un papel preponderante y determinaran un montón de necesidades que tienen para ser reconocidos. Uno de los cambios de imaginario que estamos buscando, que vamos a buscar, tiene que ver con todas las formas de discriminación y en especial con las formas de discriminación a la mujer y de la violencia a la mujer. Y eso se da, pues lo conocemos en todos los estratos, en todos los niveles rurales, urbanos, y ese es uno también de los aportes que puede hacer la cultura, y que puede hacer las artes también, la creación, para mostrar, para evidenciar lo que está pasando, para cambiarlo, para transformarlo. Sí, claro, es muy notable la experiencia de Colombia, como tú lo estás ahora planteando, y es sin duda admirable. Pero por parte, estamos presenciando en la región, Adriana, el ascenso de la violencia. No me refiero únicamente a la violencia del crimen organizado o muchas otras formas, como la violencia de género, la que vemos en las escuelas, la xenofobia, el odio contra los migrantes. ¿Qué respuestas podemos dar a este fenómeno, tomando como plataforma Mondiacult, que ya estará, ya viene en unos días más? Bueno, pues realmente Mondiacult definitivamente tiene que ser un escenario en el que se debatan y se disputan estas cosas, pues porque todos sabemos que el fin último de la UNESCO es la búsqueda de la paz. Entonces, definitivamente tienen que generarse estos espacios. También tenemos que ser conscientes que la UNESCO es una plataforma, digamoslo así, de encuentro y de relacionamiento desde la diplomacia cultural y no siempre va a ser fácil hablar los temas que generan también problemas entre países, conflictos, diferencias, divisiones entre los países, pero yo creo que si no aprovechamos este momento para discutir este tipo de temas que nos competen a todos y donde la cultura tiene un papel importante, pues vamos a perder la oportunidad, no sabemos si en 40 años más. Yo creo que este es el momento de sentar lineamientos, bases, intercambios de experiencias entre los diferentes países sobre estos temas y yo creo que la agenda se está dando mucho sobre la sostenibilidad de la cultura y sabemos que es importante, pero también tenemos que entender que estos temas de fondo relacionados con la paz, relacionados con la creación, relacionados con el sentido real de la cultura tienen que estar prioritarios. Yo no puedo saber si se va realmente a lograr o no esa posibilidad. Adriana, se habla con insistencia en la actualidad de una matriz colonial y patriarcal en las múltiples violencias que estamos padeciendo, una historia de marginaciones, también de exclusiones de una u otra manera, pues engendran violencia. ¿Te parece previsible que en Mundiacult se aborde el tema desde esta perspectiva que algunos llaman contrahegemónica? Bueno, como planteé antes, de todas maneras no hay que perder de vista que la UNESCO es un encuentro entre estados y que muchos estados todavía nos están planteando esta discusión desde ahí. Nosotros esperamos desde el ministerio y desde la región, desde América Latina, generar ese debate y generar esa posibilidad, pero habrán muchos países que no quieran dar esa discusión y ese debate, porque de todas maneras el Estado es una forma de hegemonía. Claro, bueno, nos espera una discusión y una conversación muy interesante en el marco de Mundiacult, como tú dices, y bueno, otro de los temas es que en este siglo XXI, ya estando centrados en la segunda década de este siglo, pues se han visibilizado y agudizado temas de la agenda social vinculados a la reivindicación de los grupos feministas, las comunidades LGTB, los grupos indígenas y otros sectores tradicionalmente marginados de las políticas culturales. ¿De qué manera crees, hay que insistir, que podamos poder insertar esta conversación, esta visión en las políticas culturales del futuro? Mira, yo creo que el movimiento feminista y el LGTBI ya ha logrado un poder y una voz que seguro que nos van a guiar y eso uno lo ve incluso, mi maestra en el feminismo son mis hijas, una de 11 años y otra de 16 y ellas son las que me marcan el camino. Esto ya no se puede echar para atrás, esto ya no es un tema de discurso, esto ya es una conciencia que se despertó y que si un escenario como Mundiacult no lo toma como una de sus prioridades y que guíe la conversación y también y que guíe el debate y que siente lineamientos transversales para todos los ministerios, para todas las instituciones culturales, pues no estaríamos digamos en la época actual. Y también América Latina pues han habido en los últimos 50 años prácticamente un cambio en todas las constituciones en el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica y yo creo que en eso sí tenemos muchísimos avances que más bien lo que hay que buscar es intercambiar esas experiencias que tenemos entre los países como Colombia, Brasil, México, Ecuador, Perú, ya de muchos avances en ese reconocimiento donde ya las comunidades étnicas no se ven como un otro sino que ellos tienen un poder, son gobiernos propios en muchos de nuestros países, ellos van a estar ahí, ellos también van a tener su voz. Lo importante es que se generen esos mecanismos entre los funcionarios del Estado, de los diferentes ministerios y la sociedad civil desde sus diferentes búsquedas, luchas y lo que sobre todo han logrado y bueno y desafortunadamente todo lo que falta. Yo sí creo que es el escenario ideal para dejar planteados ciertos lineamientos y ciertos acuerdos internacionales de todo lo que han logrado y de que eso no se pueda echar para atrás porque también en la región estamos viendo avances y retrocesos como tú lo decías un avance en todas las formas de violencia y pues la cultura y los ministerios tienen ese papel de generar experiencias políticas, lineamientos que permitan que todos esos aprendizajes que hemos construido como región, hablo de América Latina, puedan tener un nivel ya de acuerdo, es un nivel legislativo, un nivel obligatorio, un nivel vinculante. yo creo que para ese es el escenario de Mundiacult, que todos esos avances en las luchas de todos estos grupos que no han sido hegemónicos y que han sido marginados, logren tener, logren llegar, digamos, como a unos acuerdos entre los países y yo creo que uno de los temas más importantes que tú nombraste y que si no lo vemos desde Mundiacult, no vamos a poder ejercer políticas públicas de ningún tipo y menos culturales es el tema de la migración, o sea, es un tema que tiene que ver con la cultura, es natural, digamos, todas las culturas se han generado, gestado, creado, formado a través y a partir de las migraciones, pero estamos en un momento en el que las migraciones parten, digamos, de escenarios de violencia muy, muy difíciles y que hay que atender a estas poblaciones y hay que atenderlos también desde la cultura. Yo creo que por eso será muy importante la voz de Colombia en Mundiacult, su experiencia es muy notable, ¿no? Pues, Kimberly. Así es, y justo antes de irnos, Adriana, quería que nos comentaras un poco cómo podemos utilizar la experiencia de Colombia de estos grupos tradicionalmente excluidos para construir con ellos y que no sea una construcción desde el Estado, desde los actores principales y que vaya en forma horizontal. Pues, yo creo que en Mundiacult tenemos que llegar a algunos acuerdos donde la próxima reunión de ministros de cultura sea con la sociedad civil y sea con los diferentes grupos, ¿no? Y, pues, desde Colombia sí queremos llevar una propuesta de integración cultural no solamente desde los artistas sino también desde los saberes tradicionales. Ustedes saben que pertenemos a una sola región cultural porque todas las comunidades indígenas tienen un sistema de sitios sagrados, esto para dar un ejemplo, que está totalmente conectado desde el norte hasta el sur. Uno de los sueños de ellos siempre ha sido poderse encontrar y poder generar un proceso de sanación en el territorio desde arriba hasta abajo. Entonces, yo sí creo que tenemos que llegar a acuerdos por lo menos en la región de Latinoamérica y el Caribe de poder generar estos sentidos donde sean las mismas comunidades las que participen, las que tengan la voz, la voz en su propia voz. Pues muchas gracias nuevamente, Adriana, felicidades por tu nombramiento, felicidades por esta nueva etapa en la vida cultural, social y política de Colombia y esperaremos que estén aquí muy pronto para aportar a este tema que es fundamental. Si Mondiacul 82 pensó en el tema de la paz pensando solo entre las naciones, yo creo que Mondiacul 2022 tiene que reconocer que el fenómeno de la violencia está en muchos otros lados además de la guerra y que en tanto los identifiquemos podremos construir políticas culturales realmente reparadoras. Muchas gracias. Adriana, gracias, gracias por haber estado con nosotros y por estos minutos por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana en Mondiacul. Ahí estaremos con la señora ministra Patricia Arisa que es una gran artista creadora del teatro y bueno, vamos a una delegación pequeña pero esperamos sustanciosa para la integración de América Latina. Muchas gracias nuevamente y bueno, vamos ahora a nuestra colaboración internacional de cada emisión. Hoy tenemos un invitado muy especial es el embajador Juan José Bremer, quizá una de las figuras más importantes en México en materia de diplomacia cultural y que hoy nos representa en la delegación permanente de México ante la UNESCO. él nos va a comentar sobre este proceso de Mondiacult. Adelante. La conferencia de Mondiacult de la UNESCO que se inaugurará el próximo miércoles de 28 de septiembre en la Ciudad de México tiene una gran importancia. Hace muchas décadas no ha habido una reunión de todos los ministros de cultura para evaluar las políticas culturales y actualizarlas. Ya ha habido enormes cambios en estas últimas décadas en el medio cultural. Menciono no solamente algunos la revolución tecnológica la digitalización las redes sociales han transformado el escenario de la vía cultural en múltiples aspectos. Las pandemias han afectado a los artistas y a la sociedad y no solamente en las artes escénicas en todos los campos de la difusión y la creación de la cultura el cambio climático esta se transformó y las transformaciones tienen que ser analizadas y evaluadas para fijar las nuevas prioridades en las décadas por venir. Y ese es precisamente el espíritu de Mondiacult poner al día las políticas culturales ofrecer respuestas a estos nuevos desafíos atender problemas que no son aplazables y crear un consenso entre la comunidad cultural sobre todo en el caso del UNESCO está integrada la UNESCO por 193 países de los cinco continentes con distintas perspectivas distintas tradiciones distintas visiones y el hacer el esfuerzo por fijar temas comunes prioridades comunes que deben ser ya atendidas tiene un gran mérito además en la actual situación internacional si uno revisa el panorama internacional se da uno cuenta que existe una gran polarización y en muchos aspectos hay en todas las sociedades preocupaciones que tienen que ser atendidas Mondiacult es un esfuerzo valioso es un esfuerzo oportuno es un esfuerzo muy importante al que darle la mayor bienvenida yo creo que el trabajo que se realizará en estos tres días se inició hace tres años a través de una serie de preparativos y de consultas regionales buscando la clave en los organismos internacionales el consenso entre una comunidad variada una comunidad diversa y que tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar respuestas este es el espíritu de Mondiacult muchas gracias muchas gracias al embajador Juan José Breber nuevamente nos honra su participación así es y la cultura para la paz requiere de un abordaje multidisciplinario para que efectivamente pueda contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios un tema más que se encuentra en el centro de las deliberaciones de Mondiacult 2022 gracias por habernos acompañado en otra emisión buenas noches Edgardo gracias buenas noches Kimberly gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.